ZP9, Radio Nacional del Paraguay, transmitiendo directamente de Asunción para todo el suelo nacional. 30 de abril del año 1970, víspera de feriado. Lo que más se me grabó la mente es cuando le mostraron a los demás, a las enfermeras cuando nació. Dijeron, ¿dónde está el papá? Es decir, le mostraron a la familia, ¿y dónde está el papá? Y señalaron directamente a tu abuelo, Poli, como el papá, porque era igualito. Yo tenía tres años más o menos, me llevó a pasearnos a la siesta por la zanja cerca de la casa de mi abuela. Y llegamos como nunca en nuestra vida habíamos llegado. Ese es el primer recuerdo que tengo de mi hermanito querido. Que era muy malcriado por Lolo y por Lala. Que él había Coca-Cola y quería guaraná. Y se iban a comprar la guaraná porque él quería guaraná. Eso es lo que yo más me acuerdo. Y cuando comía el huevo de Celina, porque él le dejaba sin la parte más rica a ella. Eso es lo que más me acuerdo. ¿Y te acordás cuando me robabas el huevo? Hasta hoy sigo comiendo de la misma forma. El huevo en la mesa. Siempre me robaste la yema. Lo que más recuerdo es que sus amigos del barrio venían, le silbaban desde lejos y él tenía que salir corriendo a jugar ya con él. Jugaban fútbol con Gustavo, Roberto, Tacato, Rubén. ¿Te acordás cuando le derramamos agua al pobre Don Leandro, viejito, sentado bajo el pomelo? Y otra cosa, cuando venían del colegio, girabas ahí en Herrera con Tacato y hubo con un palo en la mano para defenderte de los malvados de Nacional de la Capital. ¡Flaquito, güera! Ay, le trajeron un serenato una vez, ¿te acordás? Con Gustavo, un día de la madre, cantaban ahí. La única vez en mi vida que tuve una serenata fue él y Gustavo que me trajeron el día de la madre. Gustavo era su hermano y le amaba a Gustavo. Jugaban fútbol en la canchita al lado de su casa todos los cinco días. Y a las cinco de la tarde tenía que estar acá porque el papá sí llegaba y no nos encontraba bañados. Y en la casa ligamos. Con un silbido Roberto Rivas te llamaba y salían a jugar en la calle. Ahí va Tacato, va Tacato saliendo por la banda derecha. El pase para Rubén Ramón. Se le entrega directamente a Rivas. Gampetea 1, Rivas. Gampetea 2, Rivas. Va, Rivas, va. La entrega para Barrio. La entrega para Rubén Ramón. ¡El remate de Coco Hidóa! ¡Gol! ¡De Cobreloa! ¡Cobreloa campeón! ¡En el último minuto, Coco Hidóa Rubén con el gol! ¡Planeador abajo! ¡Bajo! ¡La mano! Este es el programa número uno de la televisión humorística. ¡El Chavo! Entra a la onda del sistema. Esta es la onda. Ser cerrista es una cuestión de familia, ¿verdad? Lolo, Tío Rey, papá, todo fanático cerrista. Papá luego se peleaba por... Y ahí, ¿verdad? Y se iba con ellos a la cancha. Yo me acuerdo que algunos domingos, como en la casa de Lala, era ahí en Barrio General Díaz, que está enfrente al Barrio Obrero. Entonces se iban los domingos después de comerse, iban a la cancha. Todo para Justo, ya que es sobre populares. El árbitro va a autorizar. Busca a Víctor Román, se mete a Tarcicio sobre Cuadro Chico. Valganta Fernández prácticamente sobre Víctor Román. Bajo Melio Ramón Palacio, pelota en el aire, arremetida, viene el golpe en la cabeza del jugador. ¡Felaz Cabezazo! ¡Gol! 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 Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierto es un peligro de condenación. Siempre estábamos juntos, pero él siempre también se hacía el celoso de mí, ¿verdad? Tenía celos. Le prohibía a sus compañeros. Con mi hermana, nunca. Y a mí me decía, con un compañero mío, jamás. Esa era la obligación que yo tenía, no tenía que mirarla a nadie. Y al parecer, vos no le dijiste con una compañera mía jamás porque... Sí le dije, pero no me hizo caso. La primera vez que le vi fue en la carmes de mi colegio. Creo que yo estaba en sexto curso y él apareció así, guau, le vi desde lejos, me impactó y pregunté a quién era y coincidentemente era el hermano de mi compañera, ¿verdad? Y fue muy simpático. ¿Y qué pensaste cuando sabías que era el hermano de tu compañera? ¿Punto a favor o punto en contra de algo? No, punto a favor, punto a favor. Yo dije, bueno, voy a hablar con Paty, voy a ver qué podemos hacer. Yo no sabía nada de él, no sabía si tenía novia, no conocía nada de su vida, pero ahí fuimos a la conquista. Me acuerdo que el día que se me declaró nos habíamos ido a una discoteca que se llamaba Impala. Era medio dark para la época, pero muy buena disco. Y bueno, y ahí empezó. Cuando vinieron de la manito con Vivi para contarme que estaba por venir Sebastián. Nada, papá me acompañó en todo momento. Él nunca me dejó, nunca me abandonó y me dijo, bueno, tranquila, yo te acompaño. Y él desde el vamos se puso la camiseta y me dijo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Y bueno, y hoy, después de 31 años de conocernos, seguimos acá. Cuando íbamos a la cancha, a la clasificatoria de, no era Francia 98, entonces era el mundial del 2002. Cuando estaba en La Paloma y era el día de la familia y había un juego en donde los padres le tenían que alzar a los hijos en los hombros y jugar una carrera. Y no sé, creo que ese es el primer recuerdo así. Es cuando él me llevaba al colegio y todas las mañanas venía, apagaba la luz, apagaba el aire, me daba un beso y yo le decía, algo así. Me acuerdo que termina y uno de los sentimientos más satisfactorios de mi vida realmente fue cuando me fui junto a papá y vi que él estaba lagrimeando y vi que mucha gente se emocionó por la obra realmente. Y para mí ese momento fue como, dije yo voy a hacer esto por el resto de mi vida, no me importa nada, ahora ya tengo el apoyo de la persona que más me importa probablemente. Y yo, tipo, te cuento mi experiencia que estaba en el público, fue así, terminó la obra, creo que la obra terminaba con esa escena, ¿o no? Y terminó así, bien terminó, nadie, o sea, todos empezamos a aplaudir y nadie todavía se había parado. Papá fue el primero en pararse y aplaudir así con todo. Y así, miles de anécdotas, miles de cosas muy lindas, de verdad, muy, no sé, simpáticas y no sé, que quedan para la historia de momentos vividos y como dije, de dónde estuvimos y dónde estamos hoy. Y realmente agradecida contigo, baby, porque nos diste siempre lo mejor. Siempre pusiste alma, corazón y vida para darnos lo mejor siempre a tus hijos y a mí. Y realmente somos una gran persona. Tener el corazón, de hecho, de odocuí, como te dijeron alguna vez. Y él siempre se sintió orgulloso, así, de cualquier boludez que hacemos. Es muy fácil notar cuando él está orgulloso porque, o no sé, emocionado porque se le hincha toda la nariz. Y hace así. En mi vida de las rosas, yo entrando. O trata así de no llorar. No trata así, no. En mi vida de las rosas yo estaba entrando y papá así. Y yo creo que nunca lo vi llorar tanto y se ponía en su lente y... Es el clásico, se pone en su lente. Y un día antes ya todos le jodemos que va a llorar. No, no va a llorar, no va a llorar. Como ahora probablemente. Pero en todas las asambleas del sexto grado, así, esas asambleas que sí o sí hacías una vez al año, tipo, ya era así a lo normal. Él lloraba como si fuera que era la primera vez que nos veía en un escenario. Ahora las personas te quieren. Ahora las personas te quieren decir unas palabras. Un de los primeros a ser, cuando tenía 6 años, me iba a la cáncer con él y contigo. Siempre le hacían entrar muchísima plata en chipa y entonces, olor, olor, esa patada compramos, eso me acuerdo. El gran Derlis. Qué privilegio poder cumplir 50 años. Hoy nos toca festejar un poquito diferente y brindar a la distancia. Bienvenido al Club de los 50. Te quiero mucho, mi amigo Víctor. Hola Derlis, querido, te mando un fuerte abrazo en este día especial, en estos dos primeros 50 años. Y ahora, ahorita. Por tu asado, por la buena onda, por más de que, a veces, las alegrías quedan un poco más. Pero, soy una gran persona. Hola Víctor. Así que estás cumpliendo 50 añitos, eh. Pues qué viejito. Bueno, pues te deseo feliz cumpleaños para esta gran meta que es el medio siglo. Hola Víctor, muchas felicidades. Realmente, en un momento como este, uno se pone a correr todo lo que compartimos juntos. Que sea este mejor año de tu vida, que todo lo que te propongas, eh, sea próspero, sea exitoso. Ya sé, coco querido, eh, compañía de infancia. Hija de pipa, tenemos, te podemos ganar a hablar, no sé, tres, cinco días, claro. De todo lo que es nuestra amistad en todos estos años. Mira, a 50 años no se cumple cada rato, así es que a disfrutar, a partir de ahora a disfrutar muchísimo, muchísimo. Pero también una anécdota que quizás muy poca gente conoce de Víctor. Recuerdo allá por el año 86, Víctor se puso los botines y durante una temporada jugó al rugby en San José con su entrañable amigo Andrés Cachaca Bernal y conmigo. Conmigo, deseándote un feliz cumpleaños aquí de Guarantana Grove. Pase bien. Te queremos, Víctor. Salud. Por vos. Te mando un beso enorme y dame dos. Felicidades por tus primeros 50 años. Acá con González Díom estamos a brindar por tu cumple. 20 por tus 50. Hola, Víctor. Feliz cumple. Que pases súper bien con la linda familia. Que a pesar de las circunstancias puedas disfrutar, sobre todo rodeado de tu familia, de todos tus seres queridos. Feliz cumpleaños, tío. Te amo. Te mando un abrazo cintónico. Qué gran privilegio para nosotros, para mí, para solucionar los dos, tenerte de amigo. Y te deseo lo mejor, hermano querido, que disfrutes. Te deseo lo mejor, salud por sobre todas las cosas y que vengan muchos más. Te deseo muchísimas bendiciones, que pases lo mejor. Te deseamos lo mejor del mundo. Te queremos muchísimo. Te quiero mucho y te mando un abrazo. Feliz 50 años, tío. Te quiero mucho y gracias por todo. Felicidades, que muchas sorpresas lindas podamos esperar en Víctor, juntos como amigos. Que celebremos la amistad siempre. Felicidades, tío Víctor. Que pases súper bien en familia. Besos, besos. Un abrazo. Un abrazo, abrazo. Chao, chao. Y próximamente vamos a meterle el asado correspondiente. Te valoro muchísimo, te quiero muchísimo y que cumplas muchos años más. Con mucha salud. Te quiero mucho. Felicidades, te queremos. Felicidades. Felicidades, ya nos iremos al campito a tomar con Paul y su cerveza alemana que el promotivo que iba a llevar. Feliz 50, Víctor. Estoy esperando que se levante ya la cuarentena, tío. Porque apenas se levante que un mixtalo en tu quincho y vamos a ser un asado como Dios manda. Muy feliz cumple, Víctor. Muchas felicidades, será. Mi corazón está siempre contigo. Siempre, siempre y siempre. Te amo con todo mi corazón. Gracias por apoyarme siempre, compartir y con todo. Te quiero. Te quiero mucho, pa, te amo. Te quiero un montón. Y nada. Te amo, papi. No sé qué haría sin vos. No olvidarnos de que estamos donde estamos gracias a Dios y que Dios sea siempre nuestro estandarte. Te amo. Que pases súper bien.